Aquí andamos como todas las mañanas, ¿cómo le ha ido? Andamos en JavierSolorsano.com ¿Qué me cuenta? Ya se vio ahora sí, ¿verdad? Mire, todo así, vacío, y es viernes, vacacional, ¿no? Poca gente moviéndose Esta es una zona que tiene tintes, bueno, no tintes, es escolar Oiga, mire, hay diversos temas Está un asunto que a mí me parece que tiene que atenderse de manera muy... Hay que estar como muy atento a ello, que es el movimiento por la paz Con justicia y dignidad, que hoy es motivo de nuestro vitral Ojalá lo pueda ahí leer, pero no quiero pasar por alto La relevancia que están teniendo estas reuniones Que están construyendo, no digo más Ojalá usted nos haga el favor de leer el vitral que le mandamos para nuestra página Pero hay otro tema que está ahí como muy latente, que es el de la economía Con la economía es a veces muy difícil poder tener una especie de justo medio Porque las variables, en algunos casos, son... Todo depende quién, todo depende quién Se encargue de hacer el análisis Porque hay gente que hace análisis sobre el tema directamente de la economía Y entonces dice uno, bueno, lo que pasa es que se tomó en cuenta esta fuente y esta otra fuente Y entonces, por lo tanto, lo que están diciendo aquí no es cierto Es muy probable que hoy, a lo largo del día, recibamos muchas opiniones De parte de diferentes instancias, particularmente oficiales Para que nos digan que, viéndolo bien Viéndolo bien Nuestro país tiene diferentes características de carácter económico Pero que no es tan cierto que hay una tasa de desempleo Como hoy se ha informado Ha sido noticia hoy Para medios de comunicación y para el mundo académico Aunque ande de descanso, pero los académicos han sido muy solicitados este día Los economistas Porque sí, informa que la tasa de desempleo ha crecido Ha crecido y que hay 2.3 millones de desempleados Que el desempleo está pegándole en lo más fuerte Particularmente a los trabajadores con mejor preparación Es decir, aquellos que tienen estudios universitarios o preparatorianos Y que está teniendo también una fuerza Está recayendo de manera muy dramática Entre las mujeres Y que esto está generando, creando, construyendo Pues un escenario sumamente delicado para la economía Es decir, las familias están de nuevo siendo el centro Para poder resolver el problema de sus familiares De sus hijos, de sus padres, etcétera Y entonces las familias ahora viven juntas Están cada vez más juntas Y entonces aquellos que no tienen empleo Están viviendo con sus padres O los padres están yendo a vivir con los hijos Y las familias son las que soportan el eje de esta economía ¿Hay en este momento, yo pregunto, sí o no Condiciones económicas que puedan desmentir lo que se ha dicho? No Y yo creo que también aquí tendríamos que recordar Que las cuentas alegres que se hicieron con motivo de la migración En este sentido en que estaba disminuyendo Los políticamente correctos lo dijeron Lo dijo la OCDE Lo dijo la Secretaría de Gobernación Lo dijo, perdón, la Presidencia de la República Lo dijo el gobierno de los Estados Unidos Tienen razón, ha disminuido La gran pregunta es por qué está disminuyendo Y cuáles son esas condiciones Para que veamos nosotros hoy Como un hecho positivo el que disminuya Está disminuyendo la migración Porque la economía estadounidense Está cada vez en mayores problemas Y entonces no tienen en sentido estricto A qué ir los mexicanos a Estados Unidos Y no solamente no es que no tengan a qué ir Sino que como no hay empleo Prefieren quedarse acá Y acá de nuevo viene este centro Muy probablemente el soporte mayor De la sociedad mexicana que son las familias Y entonces las familias En donde comen tres comen cinco Para que usted me entienda Y eso está siendo muy importante Y eso está siendo condición Cuando mejore la economía estadounidense Digo, no hay necesidad de tener una bola de cristal Pero cuando mejore la economía estadounidense Obviamente los mexicanos Volverán a ir con la misma intensidad Hacia los Estados Unidos Sin embargo el problema No está solamente en ver una cosa u otra Sino que estamos bajo condiciones En donde no está fácil En general el proceso económico del país No se ve No se ve que fluya No se ve que esté moviéndose Bajo condiciones En donde podamos tener En el corto plazo Noticias positivas Seguramente la tasa de pobreza Ha crecido Seguramente las condiciones actuales En este momento Están siendo muy desfavorables Y no importa tanto El control del dólar Tampoco importa tanto La inflación La inflación importa En la medida en que la economía Está pujante Vigente y se mueve Porque hay un control De los precios Pero si usted no tiene nada en su bolsa De nada sirve que la inflación Sea uno o menos cero O que le vaya muy bien a usted Cuando va al supermercado Y tiene todos los productos A su alcance En términos económicos De lo que en otro tiempo no tuvo Pero que usted no trae nada en la bolsa Me parece que estamos En un momento muy importante Puede venir un segundo semestre Sumamente delicado Pero sobre todo Lo más importante Es que si no generamos Una tasa de empleo Si no fortalecemos la economía Si no revitalizamos la economía Este asunto va a ser Sumamente grave Porque de ser un problema económico Estrictamente Se convierte en un problema social Y creo que Estados Unidos No tiene en este momento Cómo salir de su propia tolladera Y yo creo que Mientras no resuelve El Congreso de Estados Unidos Estos problemas Vamos a tener un Permítame parafrasear Aquella vieja película Houston We have a problem Y estamos ante un problema serio No veo cómo pueden desmentir Hoy Las cifras del desempleo Demos tiempo A ver qué pasa a lo largo del día Y estaremos en este tema Pero de que el desempleo Está ahí latente Y que está afectando A las mujeres Y está afectando A los profesionales A los profesionales En las diferentes áreas del país Creo que no hay la menor duda Yo le deseo por lo pronto Un buen fin de semana Si es futbolero Ya viene el fútbol nuestro De cada día Diviértase Hay muchas cosas que hacer Estamos Bueno Yo no Pero usted está de vacaciones Probablemente Jóvenes si están de vacaciones Aprovechenle Hagan cosas útiles Diviértanse Y pásenla bien Y ya saben Si se exceden Pues nomás Hagan una cosa Pidan un taxi No lo manejen Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!